...pareja de pedana de 25 y 27. Fíjense el traje, la puesta en escena de esta pareja. Campeones del mundo el año pasado. Campeones de Europa hace dos años no pudieron estar en el europeo de este año, del año 2009, porque él se operó, ¿se acuerdan? Hace un año y medio así de la rodilla. Obligó mucho a su rodilla y eso le ha pasado factura. Pero aquí están muy, muy presionados por parte de la Federación Rusa para estar aquí y para estar en los Juegos Olímpicos y luchar por el oro, claro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... ¿Se acuerdan de aquella temporada en el año 98-99 con Angélica Krilova y Aleksoshevnikov? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!